¡No, no! ¡No quiero! ¡Dacanto! O sea, ¡filma de Lolao! ¡Una vez en la vida! ¡No quiero, Dabrico! ¡Claro! 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 ¡Ustedes juegan! ¡Me voy a desmayar! ¡Buenos amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, por favor, mantén tu cabeza en la mano y mantén tu mano en tu barba, ¿ok? ¡Ok! ¿Estás seguro esto? ¡Sí! ¿Se mueven? ¡Sí! ¿Qué agarraste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? ¡No! ¡Ay! ¡Saluda a la cámara! ¡Hola, Delsi! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí! ¡Está lejos! ¡Jajaja! ¡Ábrilo el ojo! ¡No pierdo! ¡Sí! Ya basta, me morí. ¡Sí! ¿Estás bien? ¿Quieres por 15 dólares otra vez? ¡No! ¡Davico! ¡Antonio! ¡Hola amores! ¡Davico, Antonio! ¡Estoy bien! ¡Ay Dios! ¡Saluda! ¡Ya lo quiero ya! ¡Dale por 15 segundos más! ¡Ya estamos bajando! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Pie para arriba! Irene, pregúntale si iba por eso por los 15 de eso ¡Arriba, arriba! ¡Mamá! ¡Perfecto!